La Procuraduría General de la República investiga a su funcionario titular de la Agencia de Investigación Criminal Omar Jaim García Harfuch por presuntos nexos con el cártel de Guerreros Unidos, a petición de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, lo anterior tras encontrar en la agenda telefónica de Sidronio Casarrubias, exlíder de Guerreros Unidos, el supuesto número telefónico del funcionario. La Secretaría de Marina Armada de México confirmó la muerte de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, presunto líder del cártel de los Beltrán Leiva en Nayarit y Sinaloa, lo anterior tras un ataque cometido por delincuentes en contra de infantes de la Marina en Tepic, Nayarit, donde fallecieron ocho personas en dos acciones distintas. El Instituto Tecnológico de Colima creó un dispositivo para detectar el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en mujeres por su detección tardía. Se trata de un brasier de bajo costo que monitorea la temperatura de los senos y detecta las condiciones iniciales del cáncer cuando se va a implantar un tumor, ya que los senos sufren cambios en su patrón termográfico previo a desarrollarse esta enfermedad. Cada 10 de febrero se celebra en el país el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, fecha para festejar la creación de esta fuerza y resaltar la importancia de este grupo de profesionales en la nación. Al respecto, el secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos felicitó en su día a las y los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana y reconoció su lealtad institucional. En 1915, el presidente Venustiano Carranza creó por decreto constitucional la aviación militar. Jóvenes de secundaria en Zacatecas practican la prostitución dentro de las escuelas. Según autoridades de educación y la Secretaría de la Mujer, son los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, donde se han detectado estos casos. La Secretaría de la Mujer de Zacatecas señaló que hay niñas que por 20 o 50 pesos venden sus cuerpos en la secundaria. La prostitución, agregó la secretaría, se realiza dentro de las escuelas en recesos y tiempos libres. Y los estudiantes pactan los encuentros mediante redes sociales.